Hoy jueves 19 de marzo inició lo que es esta campaña de esterilización canina y felina gratuita que organiza la asociación Pata Manzanillo en donde pues ya están trabajando para disminuir la sobrepoblación aquí en el puerto de Manzanillo en donde tenemos este grave problema. La campaña estará del 19 al 23 de marzo para todos aquellos que quieran acudir. Es en el casino ejidal de la zona centro de Salagua y estarán atendiéndolos desde las 8 de la mañana pues hasta que el último perrito salga. Se calcula que serán entre 85 y 100 perritos diarios los que se estarán esterilizando en este lugar.